¡El Perú se prepara para el primer concierto virtual del 2021, año de nuestro Bicentenario, con grandes invitados! Domingo 3 de Enero, desde las 4 de la tarde, Domingo 3 de Enero, ¡Felicidad! Celebrando el cumpleaños del amigo de todos los artistas, Gregorio Rojas Quilca. En concierto virtual, Flor Liriqueña, desde Lilca y Huancabélica. La dulce encantadora, María Tristán, desde Huancarama a Purima. La primorosa de Tayacaja, con la garantía total de producciones Rojas Rojitas y Sonidos Gema. Domingo 3 de Enero, del 2021, a partir de las 4 de la tarde, será transmitido en todas las plataformas digitales. ¡Feliz cumpleaños, Gregorio Rojas! ¡Feliz cumpleaños, Gregorio Rojas!